Son muchas las consultas recibidas sobre si las vacunas contra el COVID-19 son seguras y sobre esto nos responde el doctor Carlos Fernández. Queremos transmitirle que la vacuna es una vacuna que cuenta con una altísima evidencia científica que se ha podido constatar en aproximadamente 8 meses que ya se ha comenzado a nivel mundial a utilizar las vacunas y se han objetivado excelentes efectos. Entonces tenemos vacunas seguras, confiables, que nos van a ayudar a combatir esta pandemia. Les invitamos a todos, les exhortamos a que se puedan vacunar y de esa manera contribuir a salvar su propia vida y la de los que lo rodean, las de sus seres queridos. Por eso les instamos, realicemos la vacunación. Nuestra actitud frente a la pandemia del COVID-19 salva vida.